Hola, me llamo Marcial, trabajo en la Unidad Repartido 1 de Pontevedra y os voy a enseñar la primera etapa de la variante espiritual del Camino Portugués. Nos encontramos aquí en la iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de Pontevedra y patrona del Camino Portugués. Después de pasar el Puente de Burgo, tendremos que coger hacia la izquierda la variante espiritual, de lo contrario iremos a la derecha e iremos a Caldas de Rey. La primera parada la haremos en el Monasterio Iorreo de San Juan. Y en el interior encontraremos el mosaico del Camino de Santiago. En Conbarro nos desviamos de la ruta para visitar el conjunto histórico. Un paraíso de orres y cruceros de este pueblo marinero. Y para terminar, nos encontramos en el Monasterio de Santa María de Armenteira, en la cual hay una hospedería donde los peregrinos puedan pasar la noche. Y para despedirme, os invito a hacer esta variante del Camino Portugués. Recordando el Servicio de Transporte de Mochilas, Atención al Peregrino, en elcaminoconcorreos.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!